Lo que yo veo en los gobiernos a nivel nacional y estatal de Morena es un proceso sistemático de corrupción política. Y es el caso de Campeche. Porque todo lo que rechazaban cuando era una oposición, pues lo están haciendo, pero peor. Somos de las personas que creemos que ya estuvo bueno el tratuanis, ya estuvo bueno de personas que creen que son dueños de la verdad. El gobierno de Laira Sansores-San Román es el vivo ejemplo del sistema de corrupción política que tienen los gobiernos morenistas que usan mecanismos de persecución ilegal, de ataques, de estionaje y combaten a quien no se les arrodilla, sentenció el senador del Grupo Plural Emilio Álvarez y Casa en su visita al estado de Campeche. Dijo que mucho preocupa la dinámica que tienen de no respetar la ley ni la Constitución. Hoy hacen uso de los recursos públicos de manera caprichosa. Hoy veo incluso que tienen un mecanismo de represión y seguimiento a cualquiera que piense diferente. Hoy veo que combaten a todo aquel que no se les disciplina con obediencia. No importa si son taxistas, periodistas, social civil, medioambientalistas, si trabajan en derechos humanos. Tienen una obediencia ciega. Y justo cuando eran oposición, defendían la democracia, la libertad y los derechos humanos. Y yo veo que estos gobiernos están en un proceso de regresión. Estábamos regresando a las épocas que habíamos luchado tanto por superar, las épocas de un partido único. Quieren que todo mundo se les arrodille. Y generan incluso hasta mecanismos de persecución ilegal. Acá es un ejemplo de violación a la ley, haciendo espionaje, escuchas, atacando. Vamos, son gobiernos bananeros. Preocupa mucho, preocupa mucho esta dinámica de no respetar la ley, de no respetar la Constitución. Y creer que son la ley, bueno, pues solo eso pasa en las pequeñas republiquillas bananeras.